hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tuit que te va a permitir tener funciones prohibidas y premium en esta aplicación de whatsapp y va a ser gracias a watusi el tuit definitivo el último que tiene que estar instalando para esta aplicación y ahora en su versión número 3 se ha actualizado con una tonelada de nuevas funciones que te voy a estar demostrando a continuación y si se viene un sorteazo de este tuit gracias al desarrollador fowat rajep así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencé lo primero que tienes que hacer es estar siguiendo en twitter a la cuenta oficial del creador de watusi que te voy a dejar allí en la descripción junto con la repo para estar instalando su tuit una vez que lo hayas realizado vas a encontrar las configuraciones de watusi en la misma aplicación de whatsapp fíjate arriba que dice preferencias de watusi la primera de privacidad vas a estar congelando tu última sesión es decir que no van a tener idea cuando fue la última vez que estuviste allí en línea también puedes estar desactivando el confirmación de lectura para que las personas no sepan cuando tú estás leyendo su mensaje también puedes excluir algunas personas a los contactos que deseen para que ellos si estén notando cuando si están leyendo sus mensajes y si es que simplemente no quieres que nadie se dé cuenta cuando tú estás escribiendo algún mensaje lo puedes activar allí desactivar también puedes tener una lista blanca para que estas personas se enteren de incluso cuando estás grabando algún mensaje y también puedes estar añadiendo los contactos que tú quieres que si vean allí todo ese sector y si es que desactiva la confirmación de entrega a las personas cuando te envíen un mensaje les va a aparecer un ticket verde y tú les vas a poder responder a ellos incluso cuando ellos solamente ven un ticket verde y todas las confirmaciones que acabamos de ver tú incluso puedes tenerla al interior de la información de tus contactos basta con que simplemente ingreses a alguno de ellos y acá vas a tener todos estos mismos datos que vimos recién para estar activando y desactivando directamente desde allí también vas a encontrar más opciones acá abajo como por ejemplo estar desactivando el acceso a internet esto va a hacer de que todo tu teléfono va a seguir conectado a la red pero simplemente whatsapp va a estar allí fuera para no recibir ningún tipo de mensaje ni de notificación y si estás al medio de alguna llamada y quiere silenciar el micrófono con esta opción tus contactos no se van a dar cuenta que tienes el micrófono apagado y si es que quieres evitar tener las llamadas de algunas personas puedes simplemente estarla bloqueando para todos tus contactos o incluso estar seleccionando allí los que desees para que simplemente no recibas llamadas de lo que las personas que tú no quieres también puedes ocultar tu última hora de conexión es realmente increíble y si es que hay contactos que tú simplemente lo quieres estar añadiendo a una lista negra para que no tengan idea de toda la actividad que tú realizas acá en whatsapp simplemente los añades y no van a saber nada de ti la siguiente categoría es de la protección y también puedes proteger los chats que tú quieras con alguna contraseña tiene que estar allí inventando una y luego tiene que estar seleccionando los contactos que tú deseas estar teniendo allí bloqueados ya sea con el face id ya sean todos los chats que tú tienes acá en la aplicación o estar seleccionando cuáles son simplemente los que quieres estar protegiendo tú vienes acá lo seleccionas y cada vez que ingreses a alguna de las conversaciones con los contactos que tú quieras tienes que estar poniendo allí lo que es la contraseña y si es que estás en algún lugar de confianza por ejemplo en tu casa y hay una red wifi que tú quieres estar añadiendo tú puedes colocar acá en agregar y cada vez que estés conectada a esa red wifi va a evitar todo lo que es la protección en la aplicación y en los chats es decir que cuando salgas de casa se activa toda esta protección y cuando llegas a tu hogar simplemente en un lugar de confianza no la vas a tener respecto a los estados puedes estar activando una barra que va a mostrar un listado con todos los estados de tus contactos también estar viendo los estados en las imágenes de perfil de ellos y estar descargando el contenido que ellos publican simplemente tiene que ir a la opción allí de los chats y en la parte superior ahí los vas a estar encontrando para acceder de una manera muy rápida y también en las imágenes de perfil tú simplemente tienes que estar ingresando alguno tocan la imagen y ahí puedes estar tú dándole abajo para que esté descargando el vídeo es realmente simple como lo puedes estar consiguiendo y de una manera muy rápida también puedes estar desactivando la opción para que ellos no se den cuenta cuando tú ves los estados e incluso estar generando una carpeta donde todos van a estar allí archivados y guardados y mantenerlos incluso cuando tus contactos los están eliminando y si es que quieres subir un vídeo que dura más de 30 segundos con esta opción cuando si lo va a estar dividiendo automáticamente para que se pueda ver completo puedes desactivar el auto avance entre un estado y otro para que todo sea manual y si es que nos quiere ver el punto azul que te notifica cuando alguno de tus contactos está subiendo un nuevo estado simplemente lo desactivas aquello y no te va a molestar más y ahora se pone más interesante vamos a ingresar allí a los chats puedes tener mensajes de audio que son continuos eso quiere decir cuando alguno de tus contactos te manda alguna nota de voz tú simplemente puedes acceder a ella y te puedes salir de la conversación y si te das cuenta acá te aparece una barra para estar viendo todo lo que es el mensaje puedes salirte de la aplicación y lo vas a seguir escuchando incluso puedes estar aumentando la velocidad a 1.5 o 2 x es así de rápido puedes eliminar el límite de anulación de los mensajes que son 7 minutos que te permite whatsapp y están los borrando mucho más tarde que ese tiempo también puedes estar conservando los mensajes cuando tus contactos los están allí eliminando cómo se visualiza todo esto bueno fíjate en el último mensaje cuando una persona venga y le dé allí eliminar para todos va a estar apareciendo ese signo de prohibido que significa que la otra persona lo borró pero tú lo vas a seguir visualizando no importa si es que lo hace con un mensaje de texto foto vídeo documento enlace todo va a quedar guardado y si es que tus contactos tienen un estado escrito también lo puedes estar visualizando ahí debajo fíjate nada más arriba que dice tengo una nueva página de facebook anda a seguirme allá por favor bueno lo siguiente es cuando quieras hacer una llamada también te va a estar confirmando en caso que hayas presionado por error el botón para estar realizando la también puedes estar desactivando la reproducción continua cuando hay varias notas de voz una arriba de otra que cuando estás chateando en un grupo puedes ver la imagen de perfil de cada una de las personas que participan en ese chat dentro de la información de cada grupo tú puedes ver también el conteo de mensajes para ver la participación de cada uno de esos integrantes puedes estar reenviando mensajes o a más de 5 personas con esta opción lo puedes hacer incluso hasta 20 también puedes estar confirmando antes de estar enviando allí algún sticker y que cuando recibas un mensaje de una lista de difusión te esté avisando aquello y que cuando abres un enlace en algún chat puedes tener un navegador integrado dentro de whatsapp para no estar recurriendo ni a safari o a chrome y si es que manejas listas de difusión y quieres estar limpiando todos los mensajes que te aparecen en esa ventana con esta opción te va a aparecer un botón para estarlo quitando y también puedes estar reemplazando el botón de enter por enviar para hacerlo todo allí a tu estilo y si ingresamos a lista de chat puedes añadir un filtro en la parte inicial para estar viendo todos los contactos que tú deseas lo tienes acá arriba presionas allí en todos y lo puedes estar marcando entre los mensajes que no has leído en ahí puedes estar mostrando sólo los grupos también los mensajes que no ha guardado de esos contactos también puedes estar filtrando de manera alfabética en orden ascendente o descendente tal como tú desees y si quieres tener más de 3 chat allí fijado que es el límite que establece whatsapp simplemente deslizando a la derecha le das alguien fijar y puedes tener la cantidad que tú desees y si es que quieres estar bloqueando algún contacto y estarlo encerrando allí en una bóveda para que no te moleste simplemente tienes que estarlo buscando en este sector y luego cuando vuelves a tu chat ya no va a aparecer más donde que se encuentra en la parte superior dice chat archivados y allí lo vas a tener con ese candado rojo en ese sector simplemente ya va a dejar de molestarte y si es que esta persona te llega a enviar a ti algún mensaje pero no quieres que estás recibiendo esas notificaciones simplemente lo puedes estar allí bloqueando y cada vez que te escriba no te va a molestar también puedes estar habilitando lo que es un botón para todos los grupos tenerlo en un sector bastante conveniente fíjate en la esquina superior izquierda que aparece de esas personas tú simplemente lo tienes que tocar y ahí puedes tener todo el acceso a tus grupos a tu lista de difusión todo allí de una manera muy sencilla para estarlo encontrando el chat que quieras y si es que bajamos vamos a encontrar las siguientes opciones para estar viendo la foto del perfil directamente allí en el listado de chat tú tocas allí y se va a estar desplegando esta y también puedes estar escribiendo a alguna persona sin tener que estar añadiendo su contacto simplemente le das a escribir a un contacto no guardado y te vas a comunicar con ellos y también estar añadiendo varias opciones nuevas cuando simplemente estás deslizando allí con todos los contactos fíjate todas las opciones que te entrega puedes presionar allí en más y vas a encontrar otras deslizando también acá hacia la derecha puedes tener mucho contenido en un solo sector y si es que ingresamos acá en general puedes estar administrando las pestañas que tú quieres que estén apareciendo en la parte inferior de whatsapp fíjate que yo simplemente he quitado la opción de la cámara ya es que no quiero que aparezca y también la puedes estar cambiando de posición al lugar que tú deseas le das allí en guardar presionas en relanzar y se va a cerrar whatsapp y se va a abrir automáticamente y papá una y lo vas a tener todo ha cambiado en el orden que tú deseas de una manera muy simple y también puedes añadir un botón para estar seleccionando todos los contactos para que ingresen allí a algún grupo o alguna lista de difusión tienes que ingresar acá la información del grupo presiona añadir participantes y ahí lo vas a tener sabemos que whatsapp obviamente establece un límite de hasta 256 participantes pero con ese botón ya te ayuda bastante estar seleccionando varios al mismo tiempo sobre el contenido multimedia puedes estar escogiendo cuáles son las opciones que quieres que aparezcan cuando quieres enviar algún contenido en algún chat de hecho estas dos últimas que han aparecido son las que te voy a mostrar a continuación que son bastante interesantes la primera te va a permitir estar dando acá la posibilidad de estar enviando fotografías sin que éstas estén perdiendo calidad sin que éstas se estén pixelando simplemente lo tienes allí le das en enviar y la persona lo va a recibir allí en full resolución sin que ésta se me logre la siguiente opción es capturar una pantalla completa cuando estás teniendo allí alguna conversación simplemente la tienes que estar allí escogiendo y luego va a decir que va a realizar esta captura de pantalla tienes que estar esperando algunos segundos apareció el mensaje de guardado exitosamente luego simplemente tienes que estar allí seleccionando y vas a tener una tremenda captura de pantalla para estar enviando allí con toda la conversación que tú desees es así de sencillo ahora si seguimos explorando acá en este sector tú puedes incluso añadir otras opciones como aparecen allí por defecto también tiene la opción de imagen elegida eso quiere decir que cuando quieres estar enviando una conversación fíjate que tienes acá toda una previsualización para tener allí un acceso directo más rápido para estar enviando el contenido que deseas y también puedes estar cambiando lo que es la modalidad en la cual se despliega ese menú le das allí en compartir y fíjate nada más como aparecen tú vas a escoger al final allí la que más se acomode según sea tu gusto puedes estar enviando fotos ilimitadas si es que deseas también puedes estar añadiendo un botón para estar eliminando todo el contenido multimedia de algún chat tiene que simplemente estar ingresando allí y acá donde aparecen todos los contenidos ahí está ese ícono de una papelera tú lo vas a estar tocando y puedes borrar todo allí de una sin perder tiempo haciéndolo uno a uno y cada vez que utilices la cámara de whatsapp si es que no quieres que se esté guardando esa foto tomada en el carrete con esta opción simplemente no va a aparecer allí en tus fotos respecto a la interfaz de usuario si es que te responden un mensaje con un emoji para que éste no se vea grande con esta opción simplemente no va a aparecer gigante también puedes estar haciendo para que los mensajes te aparezca la hora minuto y también segundo en el que lo recibiste y cada vez que ingreses a un chat que se activa automáticamente allí el teclado estar desactivando la pantalla horizontal allí solamente para whatsapp y que los títulos dentro de la aplicación no se vean grandes todo tenga allí la misma fuente y respecto a whatsapp web también puedes estar ocultando todo lo que son estas opciones para estarte logueando directamente desde la aplicación de whatsapp simplemente tienes que venir acá a ingresar lo ocultas le das allí a relanzar y luego va a cargar nuevamente la aplicación de whatsapp y ya no lo vas a estar teniendo como tú puedes ver allí es así de sencillo y luego te van a estar apareciendo un montón de opciones para estar allí ocultando como puedes ver en pantalla yo tengo acá oculta lo que es la cámara dentro de los chats porque simplemente no ocupo esa función si es que no realiza llamadas de voz o también allí vídeo llamadas puedes estar ocultando también esos botones si es que así lo deseas puedes manejar también todo tu sistema y es con sonidos pero si quieres que whatsapp no esté emitiendo ningún sonido al recibir notificaciones o al estar escribiendo en el teclado puedes ocultarlo solamente para esta aplicación y si es que quieres whatsapp allí en modo pantalla completa para que esté quitando la barra de estado de esta manera lo puedes conseguir y si es que vamos ahora a las configuraciones de las notificaciones las puedes mantener absolutamente privadas eso quiere decir que cuando recibas el mensaje de alguno de los contactos que tú tengas por ejemplo allí en la lista blanca no va a aparecer lo que esta persona te esté escribiendo porque tú puedes incluso estar configurando el mensaje que quieres que aparezca arriba en la caja de las notificaciones y puedes hacer esto mismo con usuarios que tú tengas allí en la lista negra es simplemente allí opción y si es que quieres estar reemplazando el icono de whatsapp cuando recibes alguna notificación fuera de la aplicación de esta manera lo puedes conseguir no vas a tener el icono verde de la aplicación sino que la imagen del contacto que allí te está escribiendo ahora si es que seguimos acá la parte de la apariencia puedes estarlo acá activando y presionando arriba en el signo más tú puedes estar importando desde los archivos y que lo descargaste de safari o presionar en crear nuevo tema tiene que simplemente acá ponerle allí algún nombre y luego tiene que estar escogiendo lo que es el color del tinte de la aplicación tú lo puedes venir acá a modificar estar modificando allí el estilo del teclado cambiando lo que es la fuente el color de la url cuando te mandan allí algún enlace al final de cuentas es modificar todo lo que tú desees acá hay todo un mundo para estar explorando por ejemplo los colores de fondo y al final de cuentas está lo dejando simplemente a tu gusto y es que avanzamos a la siguiente categoría ahora tenemos la de los mensajes programados y una vez que tú los tengas acá activados podemos ingresar a ellos presionar en el signo más y estar eligiendo allí la fecha y la hora en el cual éste se va a estar enviando cuántas veces tú quieres que se esté allí repitiendo por cada hora o por cada día también puedes escoger acá los destinatarios que tú quieres que estén recibiendo este mensaje y luego tienes que simplemente estarlo allí escribiendo presionamos en dan le damos allí en guardar y ahora esos contactos ese día y a esa hora van a estar recibiendo lo de manera diaria y si es que marcas esta opción vas a ser notificado cada vez que ese mensaje programado sea enviado y también puedes dejar presionado el botón de enviar para estar programando el mensaje que tú desees simplemente tiene que estar ingresando y una vez que tengas allí uno escrito deja presionado al enviar y puedes programar todo este para que se esté enviando o estar viendo todos los mensajes que ya se han programado como el que nosotros escogimos recién para que ese contacto también allí lo esté recibiendo es así de rápido estarlo consiguiendo ahora si es que vamos a los mensajes que aparecen acá como respuesta automática tú también lo puedes estar activando presionando allí el signo más puedes estar escribiendo allí el mensaje y una vez que lo tengas puedes estar escogiendo cuáles destinatarios tú quieres que estén recibiendo este mensaje pueden ser tus contactos solamente cuando te escriben allí desde un grupo contactos desconocidos todos los chats o algunos contactos pero estar exceptuando allí algunas personas para que lo estén recibiendo o estar seleccionando a aquellos que tú quieres que estén recibiendo este mensaje de autorrespuestas puedes seleccionar incluso cuando esta autorrespuesta se va a estar enviando si es que te mandan un mensaje de texto se va a enviar la autorrespuesta si es que te mandan una foto se va a enviar la autorrespuesta o simplemente allí con todos los tipos de mensajes también puedes programar la autorrespuesta cuando una palabra determinada está apareciendo en el mensaje que te están escribiendo por ejemplo llámame es marcar acá todo lo que es la coincidencia de las mayúsculas y minúsculas con las tildes puedes incluso estar añadiendo un rango de tiempo para ver en qué momento se va a estar enviando esta autorrespuesta tú le añades allí el día y el inicio puedes modificarlo a los días de la semana y simplemente allí en cualquier horario y con cuánta demora está respondiendo puede ser al instante cuando te escriben que se envíe de forma automática o un minuto después que te escriben o cinco minutos tú simplemente puedes incluso estarlo allí determinando si es que así lo quieres luego presionas arriba allí en guardar y hasta tu autorrespuesta programada acá tú la puedes estar activando o desactivando según sea tu antojo y ahora también puedes estar incluso ocultando chats de esta manera cuando tú añadas a alguno de tus contactos incluso este va a estar desapareciendo de todas las conversaciones no va a estar allí visible y cada vez que éste te escriba puedes estar ocultando las notificaciones de este contacto en particular y si quieres ir más allá este contacto que hemos añadido allí recién puedes incluso estar poniendo una contraseña para que cada vez que alguien quiera acceder a él simplemente si es que no la ingresa no va a poder ver la conversación lo que debes tener presente es que cuando te quieras comunicar con este contacto es acá donde lo vas a encontrar es este el sector donde tú vas a hallar todo lo que es una conversación común y corriente con este chat que tú vas allí ocultado si es que nos vamos a la siguiente opción para estar suplantando contactos una vez que lo tengas allí habilitado tienes que estar simplemente escogiendo el contacto al cual tú quieres estar suplantando su identidad vamos a estar tocando la obra y podemos estar acá cambiando todo lo que es el nombre por ejemplo vamos a estar usando el del creador de watusi puedes colocar su foto de perfil vacía o también estar cargando la foto que tú quieras allí para tenerlo como un contacto más le damos allí en seleccionar vamos atrás luego tenemos que presionar en relanzar para que se cierre la aplicación de whatsapp y se va a abrir automáticamente y una vez que cargue y vamos acá a los chats ahí lo vamos a tener al principio el que está arribita totalmente allí suplantado y si ya estás cansado de los aburridos tonos que te ofrece whatsapp tú puedes estar cambiando lo acá de manera personalizada tocas allí en el signo más y una vez que haya descargado por ejemplo alguno de internet simplemente tienes que estarlo allí seleccionando y te va a aparecer donde que lo vas a encontrar tienes que volver acá a las configuraciones de whatsapp tocas ahí donde dice en notificaciones donde aparecen los sonidos y en la parte inferior ahí lo vas a tener el último en la lista de las opciones de watusi le das allí a guardar y de esta manera muy simple le cambias el sonido a la notificación que tú quieras allí de whatsapp también puedes estar administrando los stickers tocas allí en el signo más y puede estar creando todo lo que es un paquete con tus stickers para estárselo enviando a otra persona y luego estarlos importando si es que alguien te los envió a ti y de esta forma enviar todos los stickers que quieras de una y dentro de los otros ajustes tú puedes estar viendo si es que hay actualizaciones de watusi o que éste te esté avisando automáticamente cuando hay una actualización y si es que alguien te pregunta cómo tienes configurado el tweak bueno tú puedes realizar todo lo que es una exportación de lo que desees a cualquier otro usuario por ejemplo puedes estar enviando prácticamente todo lo que tengas del tweak o solamente las configuraciones de este las respuestas automáticas que veíamos recién los mensajes que tienen programados o estar enviando solamente los temas y una vez que lo hayas recibido acá tú puedes estarlo importando de acuerdo a lo que te hayan enviado simplemente tienes que tocar acá tienes que buscarlo entre los archivos que estén descargados y vas a estar enviando todos tus ajustes a los que desees y si algo llega a salir mal uno presionas en reiniciar ajustes y todo te lo va a resetear como estaba allí por defecto como la primera vez que instalaste el tweet y si es que quieres que no aparezca las opciones de watusi para estarlo configurando también puedes estarlo ocultando y en definitiva ese ha sido el revisado completo de watusi sin duda cada dólar de este tweak lo vale y para estarlo obteniendo de manera gratuita son dos requisitos el primero tiene que estar siguiendo a foa traje en su cuenta de twitter y el segundo tiene que estar suscrito con la campana activada en mi segundo canal de youtube cuyo enlace te lo voy a estar dejando en la descripción la captura de la suscripción y cuando esté siguiendo a foa traje me lo tienes que estar enviando al enlace que te lo voy a dejar allí en la descripción así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau 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 Gracias por ver el video.